¿Dónde estamos? Vamos a visitar las cuevas de Sugarramundi. Sugarramurdi? Sugarramurdi. La entrada está muy guapa, ¿eh? Buenos días familia. Bueno, pues nos hemos despertado hace un ratito y por lo visto pues esta noche se nos ha vaciado el bidón del agua o eso pensamos porque cuando le damos aquí nos dice que está a cero y si pulsa el botón de la bomba de agua se pone a llenar la bomba pero no llena, no llena del todo, o sea que yo creo que nos hemos quedado sin agua. No sé por dónde se habrá salido, esto nos hemos tenido unos 4 entre 2, entre 4 y 2 grados hemos tenido. No sé, ahora vamos a ir a las cuevas y después veremos qué ha pasado. Espero que no se haya roto nada. Bueno, aquí en las cuevas de Sugarramurdi hay dos opciones de ruta, ¿verdad? Sí, una que me ha dicho el muchacho que era un poquito menos de 2 kilómetros, pero vamos, yo creo que es mucho menos. Y después la corta que te lleva directamente a la cueva. Sí, nada más que entra a la recesión, o sea, bajas las calles y estás en la cueva. Y después se divide el camino y tiene dos opciones, la larga o la que te lleva directamente a la cueva. Nosotros hemos bajado por la cueva y ahora estamos haciendo creo que la larga. Yo creo que también, vamos a mirar a ver... Que no sean 2 kilómetros porque acabamos de empezar y este está ya... Diciendo que no aguanta más y el sitio está guapísimo. Sí, está rodeado de árboles, de agua. Lo tiene todo, naturaleza, cueva, agua, investigar, solísimo, vamos. Y está todo muy bien preparadito, la verdad que me he señalizado. Setas, hongos... ¡Qué guapo! Mira, hay que verlo. Ah, no sé, parece... Mira, dos. Sí, en forma de círculo, ¿no? Sí, dos, vi. Venga, vamos a entrar. ¿A cuál entramos? Sí, para que salgan primero. ¡Mamá! Mira, por aquí hay otra, ven a entrar en esta, ve. No, no. Mira. Venga, dame. Venga, dame. Venga, dame. Venga, dame. Venga, dame, dame. Sí, me agarré, dame. No, mamá, me agarré. Aquí. ¿Cómo? Aquí, aquí. Aquí, aquí. Quiere que me agarre ya con las viejas. Quiere que me agarre con las manos, ¿qué? Uff. Y puede darle de ahí. ¡Guau! Es muy grande. ¿Y es aquí? No sé. ¿Qué? Es grande, grande, la cola. ¿Dónde vas? ¿Qué? ¿Sigue? Eh, un poco ya. Oh, mira. Wow. Wow. ¿Seguimos para adentro? Sí. Uh. Ya. Hola. Hola. ¿Qué? Vamos a ver. No. Papá, ya estás pegando. ¿Ya? Sí. Meoon, ¿no? Sí. ¿Quién, aba? Amén. No te voy. que aquí se les celebraban fiestas rituales el aquelarre el origen de esta palabra se sitúa en el prado contigo se llamaba aquelarre es decir prado del mazo cabrío esto es un mazo bravío como bajamos a la coda principal si tiramos hacia la izquierda tenemos unas cuevas muy muy subas con unos pasadizos estresitos aparte de la cueva principal está todo lleno de cuevas las cuales está muy guay y por la mañana está muy bonito porque la luz le da super bonito y es que hay una iluminación super bonita se ve toda la cueva entera por dentro iluminado la cueva principal está por ahí ustedes vais a bajar por la escalera esta que está aquí por esta escalera de aquí por esta y tenéis que andar hacia acá hacia esta esta cueva está muy suena porque es muy estresita tiene la lucecita naranja que le da un ambiente un ambiente más cálido más de cueva estoy cansado ¿qué te pasa? estoy cansado yo también tiene más rollo más rollo tiene vamos a entrar en otra galería a ver cómo es a ver lo que nos encontramos ahí esta está dentro de la cueva una galería dentro de la cueva dentro de la misma cueva hay otra galería aquí está aquí está la cueva y aquí está la galería que está dentro de la cueva mira la gente así es que se ve eh ahí te va a sentar ah que bien está ahí que sí Sandra bueno aunque veáis a Albero que está solo nunca lo dejamos solo o sea antes de que él entre a un sitio ya vamos a entrar nosotros no hay boquete ni hay nada que sea peligroso para él y en un sitio como este que está resbaladito y con nada se puede caer para abajo claro siempre nosotros siempre hacemos eso antes entramos nosotros vemos que no hay nada como estamos ahora jugando que está bastante seguro y ya está entonces no puede pasar que se dé la cabeza para se probar de pie pero hay que dejarlo un poquito libre mira la gota que se está formando mira aquí a ver mira la gota ahí bueno pues me voy a perder un poquito y se mete por unas galerías que hay aunque no está muy marcado el sitio pero a ver no 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 hombre qué es chulo y cuidad con la cabeza vale puede muy bien ahí bien toca ¡Vamos! 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 Bueno, pues como hemos dicho, al entrar, aquí se grabó la ruta de Guadalupe. Sí, desde esta parte, de este puente, se puede ver, se puede observar, donde se ha grabado una de las escenas más chulas de la película, que es cuando están todos dentro de la cueva haciendo la invocación. Aquí dentro no podemos grabar con los micros, porque hay tanto ruido, tanto ruido de agua, que se mezcla el ruido y queda horroroso, con mucho ruido. Así que vamos a intentar hablar un poquito aquí dentro, porque es que el agua suena... ¡Muchísimo! Sándoros Some rumbo Saners Some rumbo 尾 A estómale Nice rumbo Camp kel 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 сил Cent servidio Season traditions Sandra! Mira! No, no.. es un árbitro ¿Qué pintaría? Un árbol aquí dentro, dentro de la cueva Y un árbol grande Está todo lleno de los sedimentos del agua Mira como las formaciones que tiene Esta cueva está chulísima, no se aprecia, pero está chulísima Sí, bueno, ahora estamos en el escenario Donde se rodó la escena de la película Cuando empiezan a quemarlo En la parte final de la película Aquí en el escenario ¡Gracias! Bueno, Sandra y el niño se han quedado un poquito más atrás Ya me he aventurado un poquito Aquí se nota como la temperatura de repente hace mucho más calor Muchísimo más calor Mira que bonita es, ¿no? Vamos a entrar por ahí Está oscuro Pongo la linterna del móvil Vamos a hacer nota aquí que la temperatura es mucho más cálida Y otra cosa curiosa Otra cosa curiosa No se oye nada No se oye ni nada Vamos a seguir para adentro Ve que nos encontramos Bueno, gente Pues es una pena Porque La escuela sigue adelante Pero no puedo avanzar Porque no llevo ni el equipo adecuado Quiero llevar a mi metería Sabéis que siempre me meto por los sitios Y... Porque tiene agua también Está llena de agua O sea, te cubre como hasta las rodillas más o menos O sea, no puedo seguir adelante Como veis Es una pena Porque tiene una pincelidad increíble Pero Estamos llenos de agua Una pena Vamos a intentar volver Antes tienes que entrar ahí dentro ¿Dónde estáis? Ahí dentro ¿Eh? Sí, hay un punto O sea, sigue para adentro la cueva Pero hay un punto En el que ya no puedes más Porque hay agua Y no podría entrar Y porque no vamos bien equipados Pero Es una pena Porque se ve... Tiene pesado Sí, mira Vamos a entrar Bueno, salimos de la cueva grande principal Por la parte de atrás ¿Aquí está aquí? ¿Esto de...? No Salimos por la parte de atrás Hay un pequeño sendero por aquí A ver, está donde no... Yo creo que el camino largo Te lleva aquí Igualmente Yo creo que lo rodea Se hace un círculo Arriba hay un mirador A lo mejor Este sendero Se lleva arriba Al mirador Pues vamos a investigarlo A todos los sitios Donde vamos Hay escaleras Además este es un poquito cabrona Porque va haciendo cizar Venga, ya queda poquito Vamos, venga, campeón Vamos ¿Qué onda esto que es? Laurel Laurel Pues mucho Laurel, ¿no? Pues mire Laurel lo tenemos también En la frontera de España con Francia Y en nuestra casita de Jimena ¿Cuánto cuesta y demás? Bueno, ¿cuánto nos va a costar la entrada O cómo la hemos sacado? La hemos sacado por internet Porque hoy es domingo Y los domingos pues cuando hay más gente Los fines de semana Entonces La hemos sacado por internet Que vale igual que aquí en taquilla Y son 5.50 Y los niños a partir de 5 años No pagan Yo creo que sí, ¿eh? ¿Muérdago? Muérdago Y así mirra Mirra Y avena Avena en polvo también Mira, aquí se vuela ¿Qué? Aquí hay un poquito La de la andana ¿La qué? Una setita La de la andana Hay que decir que la entrada está Hay un código QR Que te lo puedes descargar Y ya vas viendo todo el recorrido Y... Descárgate aquí el folleto Porque estamos en esto La huevo Porque ya nos vamos ¿El qué? Yo estoy con la fresca ¿Cuál qué? Esa, esta, esta Mira, esto La patileta Anda, ¿y ahora? ¿Dónde se tiran las cosas, Leo? Aquí, mira A mí me tiran las chiquitas Anda, ¿y ahora? Bueno, importante Importante para gente como nosotros Que viaja en autocaravana En campes O con caravana Dónde hemos aparcado Y a cuánto estamos del pueblo Y de la cueva Pues Hemos aparcado Es casi la entrada del pueblo No es la entrada de abajo Pero Si Si pones en dirección Más o menos las cuevas Pues Digamos que En el llano más grande que hay ¿No? Tienes que atravesar el pueblo Atravesar el pueblo entero Y te encuentras el llano El llano grande El único grande que hay Sí Es este grande Suelo asfaltado Nosotros pasábamos aquí Nos ponen en un cartel De que está prohibido Dormir ni nada Así que nos pasábamos aquí No hay ningún servicio Le he llenado ni nada Pero hay baños Públicos Hay agua Sí Pero los baños sí Hay baños Están abiertos Y hay agua Y Hay un restaurante muy grande Pero el cara está cerrado ¿A qué día estamos hoy? ¿Hoy es? ¿Dos? Lleva siendo Día 2 de diciembre Por lo menos 3 días Es tu bollo Mira Se ha comido tu bollo entero Es un burrito Es un burrito Bueno Aquí estamos debatiendo Porque tenemos una pelea buena O sea Acabamos de llegar A Dax En Francia Y nos hemos metido En un KFC Y Que el niño coma algo Y juegue en el parque ¿Qué hay aquí? ¿Dónde vas? Ahí va Mira Ahí va Ahora que nos vamos Ya mismo Bueno Dirección A Burdeos Pero no tenemos ni idea De qué área pillar En Burdeo Bueno No hay área Ya no hemos mirado Más veces Hay área Hay más arriba del todo De pago y todo Pero estamos intentando mirar A ver dónde podemos aparcar cerca Para poder ir al centro Ahora mismo Vamos perdiendo En verdad Pero bueno Que a mí me da igual Yo A mí Se puede A ver La Pernostar en Francia Es Es gratuita Es gratis Aquí ni nada Está legalizada Entonces Podemos ir hasta Burdeo Y nos quedamos en Burdeo A dormir Donde veamos que estamos mejor O donde veamos que hay más autocaravanas ¿No? Sí A una armada Mi idea Mi idea es Llegar a Burdeo Y una vez Que estemos allí Ya en Burdeo Ya Mirar el mapa Y ver dónde nos podemos quedar Pero llegar hasta allí Sí No ya llega así Pero Tenemos que tener más o menos claro Por dónde nos vamos a quedar Yo creo que También os digo La avería que he tenido Esta mañana De agua Pues simplemente ha sido Que la válvula de seguridad De la autoparavana Del bidón de agua De la autoparavana Ha acertado Por la presión Por el frío Claro Nosotros tenemos tres válvulas de seguridad La de Las aguas grises La del termo Y la del bidón de agua De agua potable Pues ha acertado La de la agua potable Y nos ha vaciado Podemos probar Una vez que terminemos ya De utilizar el agua Apagarlo Y soltar el agua Que tiene las tuberías Para que no A lo menos por emergencia Para que no se condena No, claro Apagamos el motor Soltamos el agua Le quitamos la presión Que tiene Y a mí qué tal Pues como se nos vuelve a hacer Otra vez el agua Ahora mismo tenemos 50 litros 50 litros Llenados a garrafas A garrafas Llenados a garrafas Llenados a garrafas Estamos en el área De autocaravana De DAX Que entran Una 6 autocaravana Bien aparcada Y tiene todos los servicios Que lo hemos visto Todavía no lo hemos dado Para que ande Que aquí No te puedes fiar No Toma una carta Bueno Vamos a ir Para la caravana Vamos a cenar Y a seguir planeando ¿Pero la puedes chacar? No Después ahora No me vale La descarga En mi móvil En los mapas No Ha descargado Todas las aplicaciones Que hay como En caras más y demás Y no le funciona Ninguna En caras más De la descarga no De los mapas no No me vale en mi móvil Así que Vamos a ver Lo tenemos descargado En más